Estamos aquí con José, que es el dono de este BMW V3 Lo cual, íbamos a grabar un par de planillos, mirar cómo se comporta Témoslo aquí, cargando Como ves, son las plazas de Marinera que tenemos un suco normal Con lo que ves, no son compartidos, tenemos dos sucos para dos plazas Que está bien ¿Hay más plazas? No, son las dos únicas Son las dos únicas que tenemos en toda la Coruña ¿En serio? Sí, en la Coruña no hay más, hay que salir a Olayros Si luego vamos, que hay tiempo, vamos a ir a lo de la gasolinera Y será la única también que hay para poder cargar los coches Pues déxame de pedra, ¿eh? En Coruña no estamos como en vivo ¡Joder! Necesitas una tarjeta Tengo este mostrador todavía Tengo aquí un mostrador de atención Ahí activaríamos la tarjeta Y activa su suco Exactamente Y bueno, el coche carga por este lado Carga por aquí Y tenemos un tipo 2 ¡Vamos! 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 No vamos! Bueno, pues aquí, en vez de, tenemos un mini front, un front trunk, que aquí Jose usó para guardar sus cargadores, con cables varios, los accesorios de los vehículos eléctricos. Y pues ahora lo que íbamos a hacer es abrir las puertas, porque este coche abre las puertas en vez de que no es como los demás, abrelas de una forma peculiar, entonces pues sepa que mirar como es. Abrimos primero la dianteira, y si queremos abrir desde atrás, ahí tenemos aquí, y abrimos así. Puntos positivos, pues que tendes una amplia zona para acceder el coche, es decir, para que cualquiera persona mayor o así, que le guste más, pues no vais a tener ningún problema. Pues, la verdad es que, de ahí se ha bastante acceso a habitáculo. Antes estaba yo comentando con Jose, que el tema de cómo resulta en un parking tal, porque parece muy voluminoso, pero no te lo he hecho nunca ningún problema. No, intentamos siempre, como ya sabes esta característica, pues intentar arrimar más de un lado hacia otro, porque necesitas la apertura bastante amplia de las puertas. A ver, normalmente también si solo puedes, esta es un poquito más pequeña, entonces no te permite dar un poco tierras, que se puede bajar ahí, o al vez abrir tierras. Exactamente, es que buscas tías todas formas. Al final tienes que buscar truquillos para poder adaptarse. Un maletero, aquí tenemos un maletero, un limpio, con asentos abatidos, link eran mil 100 litros. Exactamente, así mirad cómo están abatidos. Quitaríamos la bandesa, y bueno, el espacio que nos quedaría sería ese, o de Miza. Pero este coche es 300 trasera, y aquí, lo que nos atopamos y el motor. Esto es el casco todo del coche, que está hecho en fibra de carbón y polímeros. El techo está en fibra de carbón también. Es decir, es un coche que estructuralmente está pensado para ser liseiriño. Aquí, por ejemplo, todo esto. Todo esto que va por aquí, donde están los soportes, todo esto, todo el casco es en fibra de carbón. Y unos polímeros, los plásticos que tiene BMW. Ajá. Y es lo que hace que pese solo 1.200 kilos. Sumada a potencia del motor, al liseiro que es, pues, se atopaste con un coche que responde bastante bien, ante la velocidad y más la salida instantánea. Que bueno, el consumo. Exactamente, el consumo. Que a veces no se piensa en eso, pero ¿qué consumo se hace este coche? Pues bueno, lo podemos mirar ahí en el ordenador y yo le echo 2.200 y algo kilómetros y le tengo una media de 11 kilovatios justos a los 100. Está muy bien, está muy bien. Bueno, hay muy poquitas marcas, porque claro, en estas dimensiones no hay. Es casi exclusivamente lleva este... Claro, por culpa de lo ancho. Claro, lleva única y exclusivamente casi litras. No hay otro coche que la lleve. Entonces, a ver, no es que sean excesivamente caras, pero no son tampoco muy lisas. Claro, pero bueno, no sería como comprar una... No es como comprar una que sea ancha y en 19, pues más barato porque es más. Temos atrás frenos de disco y adiante frenos de disco. Ya te digo, que son muy pocos, ¿eh? Cábenme tres dedos. Tres dedos de altura. Que más va diseño, por ejemplo, que va en pera. Son bastante cómodos. Es decir, que está atrás de todo, gente. El asiento... ¿Atrás de todo? No. ¿Para atrás? Vale, sí. Atrás... Prendo asiento atrás de todo, pues bueno, quedamos un poco cerca, pero... Como mirad, adiante hay medio mar de asiento. Vale. Y así sería hasta dentro de todo. Es decir, es espacioso. Dentro de lo que cabe, poco está pensado, que sería ciudad y así, pues está bastante bien. Los acabados, los interiores, están bastante bien rematadiños. Parece de calidades. Temos distintas telas y así diversos detalles, los asentos y demás. Notas y que... Que bueno, que está bien acabado el coche. Que... Está me comentando aquí, Jose, que... Que estas partes así, que parecen como de fieltro, son fibras recicladas. Es decir, el coche... Pues... Nese sentido, pues miraron bien hacia... Hacia sostenibilidad, eh. Las telas también. Sí. Creo que... Que ven que van todos reciclados. Y estos todos son fibras... Va todo el salpicadero y las puertas van todas hechas con fibras recicladas. Pues... Sí. Como ves, pues oye, da un acabado muy curioso y la verdad que queda bastante bien la combinación. El salpicadero, pues bueno, como ves, no es lo que estamos acostumados a ver en coches. Pero... Temos una pantalla central, que sería la consola, después salió el velocímetro y demás. Aquí tenemos bastante sitio para coñar cousiñas, porque aquí ya, como ves, no hay mucho. Temos aquí un par de oquiños para coñar vasos y demás. Ah, y tenemos este. Y tenemos este, vale, aquí sí. No se van a fijar. Ah, bueno, 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 bueno. O sea, pues se me está descubriendo aquí sí, tíos. Vale, vale. Bueno, entonces pues sí, tenemos de todo. Bien. Son todos de la gama BMW. El único que tiene distinto es el selector de marchas. Cierto. Claro. Está... Ah, y aquí. El selector de marchas es eso de ahí, sí. Temos aquí el selector de marchas. No tenemos nada aquí. Aquí serían diversos controles sobre otros aspectos de vehículo. Pero el selector de marchas temo lo no volante. Bueno, pues hasta aquí el vídeo sobre el BMW i3. Espero que vos gustase. Veña, mirámoslo no sé qué intelectrico. Chao. 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 La ru causa del mundo me例ando!